Hola chicos, les hablan sus profes de la Academia de Arte Giovanni Battista Scalabrini. Hoy vamos a aprender sobre la pintura rupestre, pero antes vamos a examinar el término pintura. Pintura es el arte de la representación gráfica, utilizando pigmentos como las pinturas u otras sustancias sobre una superficie que puede ser de cualquier material. Y hablando de superficies, rupestre significa aquello perteneciente o relativo a las rocas, hechos sobre las rocas, como las paredes de las cavernas o cuevas. Entonces, las pinturas rupestres son aquellas representaciones gráficas que se encuentran sobre las rocas y fueron realizadas durante la prehistoria. ¿Sabes qué es la prehistoria? Es todo ese tiempo, desde que existió el primer humano hasta la invención de la escritura. Entonces, hace mucho tiempo, las personas vivían en cuevas para protegerse del frío y los depredadores. Puedes creerlo, antes de poder escribir, los humanos que habitaban en la tierra dibujaban y pintaban sobre las rocas. Estas representaban animales, plantas, objetos, escenas de la vida cotidiana, signos, hasta figuras geométricas. Lo más seguro es que fueran símbolos, mucho más que solo representaciones de lo que veían. Así, la pintura servía como un medio de comunicación en diferentes contextos. Algunas pueden haber tenido importancia mágica o religiosa, como oraciones para pedir éxito en la cacería. Otras servirían para que un clan se identificara con un animal. Otras para indicar si había zonas peligrosas en las minas. Otras las usarían para contar historias y anécdotas. Es muy difícil realmente entender qué querían decir estas personas, cuál es el significado de su arte, porque no podemos preguntárselo, pero algo es cierto. Estos autores realmente eran artistas. Los artistas originales, como otros que hemos conocido en la historia, como Da Vinci, Rembrandt, Velázquez, Picasso. Estas representaciones son consideradas las manifestaciones artísticas más antiguas que existen, aun cuando las personas que lo pintaron no tenían idea de lo que es el arte. Las pinturas rupestres deben tener unos 40.000 años de historia. Se hallan pinturas rupestres en cinco continentes, Europa, Asia, África, América y Oceanía, excepto en la Antártida. Ahora, pintura también es un material líquido y viscoso de colores que utilizamos para cubrir las superficies, con delgadas capas y que al secar se queda el color. Pero si las personas de la prehistoria no podían comprar pinturas, ¿qué podían utilizar para pintar? Los colores que más vemos en las pinturas rupestres son el negro, rojo, amarillo, ocre y marrón. Estos colores los podían conseguir utilizando minerales como el carbón vegetal, óxido de hierro, de manganeso, sinabrio, arcillas, diversos fluidos corporales, tanto de personas como animales, como la sangre, que al mezclarlos con sustancias como huevos o alguna grasa animal o aceites vegetales, podían untarlos sobre la superficie de la roca. Lo más seguro es que lo hicieran con sus propios dedos, pero también es posible que utilizaran otras herramientas para generar distintos efectos, líneas delgadas o cubrir áreas muy grandes. Además de las pinturas, hay otras manifestaciones sobre piedra, como lo fueron los petroglifos, grabados rupestres. Esto era cuando tallaban la roca. Los petroglifos tienen una gran variedad de diseños, como espirales, círculos, triángulos, cuadrados, de gran complejidad, incluso antes de saber que existía algo como lo que hoy llamamos figuras geométricas. Ahora te toca a ti. ¿Te gustaría hacer una pintura rupestre? Tranquilo, no vas a tener que ir a ninguna cueva, puedes hacerlo en casa y utilizar pinturas. Te invitamos a ver el siguiente video, que se encuentra en la caja de descripción, para que aprendas algunas formas de hacerlo. Y recuerda que cuando hayas terminado tu actividad, puedes hacérnosla llegar al correo que conoces, un saludo muy grande, mucho éxito y hasta la próxima.